Hola amigos, un gusto saludarles, como se encuentran, saludos cordiales a todos, vamos a ver cuántos se conectan por ahí, para platicar de un tema bonito e interesante en el ámbito jurídico, vamos a ver, por ahí hay dos conectados, que bueno, vamos a esperar que se conecten algunos otros, ya hay seis, que bueno, que bueno, siete, ahí van, que bueno saludarles, doce, señores, vamos a hablar de un tema importante, importante, uno de los derechos más tutelados por las leyes y más apreciados por las personas, gracias por el saludo Luisa Orellana, muchas gracias, feliz año para todos, espero lo hayan pasado tranquilos, en paz, en armonía con la familia, Marvin Calderas, gracias Marvin por el saludo, a ver señores, que es lo que más valoran ustedes, primero la vida, verdad, luego la libertad y luego la propiedad, hablemos algo de la propiedad entonces, como cuida uno sus cositas, como anhela uno tener su carrito, como anhela uno tener su terrenito, verdad que si, los viejitos ahí cuidando su finquita, su terrenito, porque es por lo que trabajamos, por lo que luchamos, por tener nuestras propiedades, vamos a hablar entonces de esos temas bien importantes, Edna Floridelma Salguero, buenas tardes, estimada Edna, muchas gracias por el saludo, Santi Sica, saludos, feliz año, Cristian, saludos también, ahí está Dani Guzmán, pues muchas saludos para todos, bendiciones de todo tipo, transmitiendo desde la ciudad de Santa Lucía, Cozumalhuapa, en el departamento de Escuinta, para toda la República de Guatemala, y para los amigos que por ahí nos mensajean de los Estados Unidos de Norteamérica, saludos a Reyes, desde Patzum, la tierra de la verdura, esa área de Chimantenango, es una belleza, el paisaje que se ve en esos lugares, Manuel Mendoza, nos saluda también por ahí, saludos desde el Mundo Maya, Petén, Iván Pérez, saludos Iván, José Radamel, muchas gracias por su mensaje, José Radamel, Bayron de León, también nos saluda, dice desde Chicaj, Baja Verapaz, San Miguel, Chicaj, Salamá, y Caal Juan, nos saluda también desde Cobán, la tierra de Carlos V, bueno señores, entonces miren pues, cómo está esto, usted tiene su terrenito, su casita, y por ahí es lo que más cuida usted, su terrenito, su casita, pero figúrese que de repente le roben su propiedad, le falsifiquen la firma y se la roben, hay gente que se ha muerto por eso, entonces hoy vamos a hablar de cómo proteger las propiedades, de cómo proteger los terrenos, para que no se los roben, para que no les falsifiquen la firma, para que cuando usted, digamos, no se vaya a dar, se dé cuenta, no esté esa propiedad a nombre de otra persona, miren que tema importante, Alexander lo arca, entonces el tema se llama inmovilización de bienes inmuebles, en otras palabras, cómo evitar que su terreno, su casa, no se la roben, ahí está, con palabras sencillas, ese es el tema Alexander lo arca, saludos entonces a todos, gracias amigos, ahí hay 60 ya conectaditos, señores, entonces, usted tiene su terreno, su casita, su papá, su mamá, su novia, su amiga, su abuela, su tía, su suegro, pues ponga atención, ponga atención, ponga atención a lo que vamos a hablar hoy, para evitar que le roben su propiedad, entonces, ¿cómo se llama el tema? Inmovilización de bienes inmuebles, que, a ver, explíquenos abogado, explíquenos de qué se trata, o qué significa eso, bueno, resulta entonces que usted puede hacer que quiera viajar del país, o puede hacer que tiene un terreno en X lugar, o puede hacer que siente que los hermanos, que los tíos, que la familia, porque miren, de todo se da, andan por ahí merodeando su terreno, etcétera, o a su papá le quieren falsificar la firma y robarle su propiedad, bueno, usted simple y sencillamente puede acudir al registro general de la propiedad con sus datos registrales de la propiedad e inmovilizar el bien inmueble, es decir, que usted le va a poner candado a su propiedad, ¿durante cuánto tiempo lo permite la ley? Tres años, para que nadie inmovilizado pueda vender o hipotecar esa propiedad, entonces, ¿en qué casos aplica? Si usted tiene dudas que le pueden robar su propiedad, que por ahí andan queriendo los hijos, los nietos, la ex mujer, la mujer, o el ex marido, el marido, queriéndole quitar su propiedad, inmovilícela, ¿cómo se hace? Acudir al registro general de la propiedad, a cualquiera de sus sedes, en Escuintla hay una, en Guatemala hay otra, en Quetzaltenango hay otra, en Mazatenango hay otra, y así sucesivamente, en varias cabeceras departamentales, existen sedes del registro de la propiedad. ¿Cómo lo va a hacer entonces? Con sus datos registrales, usted pide que le inmovilicen su propiedad, ¿qué va a significar? Significa que durante tres años no van a poder, digamos, robarle su propiedad, no van a poder venderle su propiedad, no van a poder hipotecarle su propiedad. Vean esto de lo que les estoy hablando, es bien importante para que ustedes lo conozcan y lo sepan y lo pongan en práctica, ¿ok? Bueno, en este momento vamos a resolver algunas dudas de los amigos que tengan por ahí y a la vez saludar. Háganme preguntas de todo tipo, por favor, ese es el momento, hemos hablado entonces de la inmovilización de bienes inmuebles, ¿qué significa? Que usted le pone candado a su propiedad, que no la pueden vender, hipotecar durante tres años, y por supuesto, pasados los tres años puede prorrogar la inmovilización como tal. ¿En qué casos puede aplicar? Cuando usted tiene dudas de que le van a robar la propiedad, de que le van a falsificar la firma, de que la ex mujer anda por ahí queriéndole hacer la firma de la propiedad para pasarla a su nombre, o el ex marido, o los hermanos, hacia los hijos, hacia los padres, vean que la propiedad genera mucha controversia, mucho problema, porque pues al final, ¿quién no quiere tener una propiedad? Por el valor, ¿no? Está carísimo los lotes, los terrenos, las fincas, las casas, está esto caro. Si lo despojan, le roban su propiedad, muchas veces a las personas es como que le están robando toda su vida, todo lo que han trabajado. Entonces, inmovilice su propiedad para no tener ningún tipo de problemas en cuanto que le roben y o le lo estafen en el tema de su propiedad. Amigos, momento para las preguntas de todo tipo, por favor, háganlas. No sin antes volver a mandar un saludo a toditos, a toditos todos, por favor, este tema, compártanlo. Delen compartir ahí para que más gente se entere de estos temas que mucha gente no los conoce. Mucha gente en su mente tendrá esa pena que le pueden robar su propiedad, que lo pueden estafar y no saben qué hacer. Pues ya tienen el dato, por favor, compártanlo. Delen compartir, ¿verdad? Amigos, entonces, un gusto saludarles. Vamos a atender acá que nos están algunos amigos visitando acá en la oficina. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!